PIZZA, es el momento, cabrón, que es la una de la mañana en España, que tengo una hamburguesa que me ha preparado mi señora madre abajo, que tengo más hambre que una polla, que vengo del gimnasio a la una para reaccionar a tu sesión musical A ver, algo muy importante, Piqué no veas esto, me encanta la Kings League, vamos los Saiyans, por favor no me sanciones al equipo, te respeto un montón, eres una máquina tío ¿Qué más puedo decir? Soy fan de Shakira desde los 7 años, pero bueno, esto nadie lo tomará en serio, sí que quiero decir una cosa, en teoría monotonía y te felicito, que son los últimos temazos de Shakira que parece que están dedicados a Piqué No es verdad, porque son temas que he leído que los compuso estando con él, esta es la primera canción que está compuesta después de romper, después de la ruptura, miedo tengo Yo os digo una cosa, espero que sea un temazo, al final esto es una colaboración entre Bizarrabi y Shakira, quiero un temazo, ya el bif que haya, pues mira, os daré mi opinión cuando termine la reacción Y me como un salchichón ¿Por qué no me van los subtítulos? Me gusta como empieza, eh Me gusta como empieza, eh Te hago en mi puta madre, tú Hostia puta tío, que encima este mazo, me cago en mi puta madre Que encima este mazo Joder, que era verdad la filtración de la letra, cabrones Tío, suena muy bien, suena muy bien y emete un bif histórico, nos sancionan de la Kingsley Que te mortifique, que me astique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique Vente en mi, que no es culpa mía, que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me cago en la puta ¿Cómo? 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 Tú que es una bifeada espectacular, que esto es increíble Movimiento del micro, te has de acuerdo Hostia puta, no sé ni qué decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Es una bifeada espectacular, eh Es una bifeada espectacular y encima suena de puta madre Hostia Este fin de no hay Kingsley, chavales, se cancela Madre mía ¿Qué es esto? Te caigo tú Me he hecho hasta daño No, no, pero es que es una bifeada espectacular No solo a Piqué, sino a su pareja Me cago en mi puta madre A la clara, madre mía A la clara, tía Muy guapos también algunos efectos del vídeo Madre mía, madre de Dios Os he dicho que quería un temazo En esta colaboración de Bizarrap con Shakira No solo es un temazo, sino que es una bifea Ya está, chao Ya está, chao Yo, la verdad Bueno Qué decir Creo que es muy buena canción Al margen de la bifeada El tema del bif es O sea, una cosa es lo de Residente Que era como más No sé, como más directo Pero es que esto es directo Y además con un ritmo Y un tema espectacular Me encanta la Kings League Gracias Gerard Piqué Por contar conmigo Vamos los Saiyans Pero vosotros os imagináis a Milan El chaval que el otro día Estaba en lo de la Kings League Que hablamos con él Que dijo que era de los Saiyans Escuchando esto Diciendo Papá, ¿ha visto la canción que ha sacado mamá? Yo qué respuesta le doy a mi hijo Yo le digo Mira Milan Bueno, la vida es una película Vamos a la Kings League Uh, vamos Saiyans Claramente No es como suena ¡La estoy cantando! ¡La estoy cantando! Es que está Es que está bifeando A Gerard Piqué y a Clara Chía Y está haciendo que la cante Porque suena de puta madre No entiendo nada No entiendo nada, tío Hoy en el buen aire Fuimos en una Empezamos a la una Tengo la sensación De que he escuchado esto antes, tío Qué locura Pues al final no ha sido tan bifeada Piqué, eh Es más Me mola, me mola Yo creo que esta canción Se va a pegar Ya está Chao Tengo la sensación